Pablo Urdangarín y la tajante respuesta a ese cerobre la infanta Cristina que sentencia la relación familiar. Pablo Urdangarín ha tenido que dar la cara en muchas oportunidades en medio de la escandalosa ruptura de sus padres, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. El joven muestra su mejor cara y, amablemente, atiende a la prensa para manifestarle su punto de vista, y aclararle que todo está bien en la familia, a pesar de lo complejo del panorama. Lo cierto es que la situación ha cambiado luego del sisma que ha significado que su padre, Iñaki Urdangarín, esté con otra mujer. Tras pasar un mes del escándalo familiar, Pablo Urdangarín quisiera mantener este aspecto entre sus temas más personales, y prefiere restar importancia a las preguntas de la prensa. Los periodistas lo persiguen a cualquier lugar que va, y esto ya lo tendría hasta la coronilla. En esta oportunidad, Pablo Urdangarín ha sido consultado nuevamente por la prensa y ha negado que su madre, la infanta Cristina, le haya impedido declarar ante los periodistas como se había especulado. El nieto del rey Juan Carlos ha querido dejar en claro que su madre no le ha pedido que deje de hablar con la prensa y añade una petición. No y me gustaría dejar el tema, la verdad. Con esta respuesta, Pablo ha demostrado que está cansado de tener que lidiar cada día con las preguntas de los reporteros. No está de ningún lado, pues simplemente se enfoca en sus actividades deportivas, y prefiere no tener que lidiar más con los escándalos. Ante la aparente decisión de la ex duquesa de Palma de cerrar la puerta a cualquier tipo de reconciliación con Iñaki Urdangarín, el joven reaccionó cuando se le interrogó sobre cómo aprecia el hecho de que su madre esté dispuesta a divorciarse de Iñaki Urdangarín. Esta vez, ha querido restar mérito a las preguntas y no detuvo su paso para contestar, solo repitió que no hablaría del tema. Esta situación ya estaría resultando muy dolorosa para la familia y, a juzgar por el lenguaje corporal de Pablo Urdangarín, en estos momentos solo querría guardar silencio sobre la ruptura de sus padres. Ante el planteamiento se ha publicado que tu madre no quiere ni una reconciliación ni perdón después de todo lo que ha pasado con tu padre. ¿Cómo ves esto? El segundo hijo de la infanta Cristina ha respondido, prefiero no comentar, es un tema personal. No estoy diciendo nada, no estoy confirmando nada, solo estoy diciendo que no vamos a hablar del tema porque está todo claro, nada más. Gracias. 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 Gracias.